El equipo Protea les da la bienvenida a este pequeño videotutorial sobre una herramienta que vamos a utilizar para el proceso de evaluación formativa que es CAHOOT y CAHOOT básicamente es como una herramienta que cuenta con una serie de cuestionarios y otro tipo de actividades que podemos utilizar básicamente para realizar evaluaciones formativas cuando estamos en clases o fuera de ellas, o sea cuando estamos en entornos de aprendizaje sincrónicos o asincrónicos cualquiera de los dos, entonces CAHOOT es una herramienta que por lo visto muchas personas utilizan en escuelas, colegios y también en la universidad, de hecho lo explicamos porque consideramos que es una herramienta que se le puede sacar bastante provecho cuando estamos en ambientes de aprendizaje en educación superior y bueno también es una herramienta que usualmente a las personas, al aprendiente o al aprendiente le gusta, le gusta porque es como muy dinámico e interactivo entonces por acá cuando entran a la página de CAHOOT.com pueden encontrar muchísima información sobre esta aplicación y bueno cualquier cosa si existiera un problema con el inglés nada más dan clic derecho y vamos a traducir esta página en el español ¿verdad? como acabo de hacer en este preciso momento y cuando ya vamos a registrarnos, si fuese el caso que no tenemos venimos a este botón y vamos a escoger qué tipo de cuenta es la que nosotros queremos en este caso digamos que yo quiero ser profesora pero podría ser estudiante puede ser una cuestión más personal o etcétera aquí escogemos qué tipo de educación es en la cual nos estamos desempeñando en este caso digamos que va a ser educación superior ¿verdad? pero puede ser para negocios, para la escuela, etcétera, etcétera entonces en este caso me vengo acá aquí vamos a escribir el correo y la contraseña que nosotros deseamos siempre es bueno y esto es una recomendación muy básica que cuando ustedes utilicen muchas aplicaciones tengan un correo específico para que escriban sus aplicaciones, digamos para que puedan utilizar siempre en aplicaciones ¿está bien? entonces es una pequeña recomendación, si no lo prefieren no pasa nada ¿ok? aquí se pueden enlazar con las cuentas que ustedes tengan y si no lo escriben acá ahora yo no voy a hacer este paso porque yo ya tengo mi cuenta pero quiero explicarles algo y es el tema de los planes cuando usted ingresa por primera vez Cajut le va a decir si quiere X plan en Cajut estos son los planes que Cajut tiene tiene el plan básico que es gratis ¿verdad? que es el que nosotros vamos a utilizar donde hay algunas cuestiones que son limitadas ¿verdad? solo vamos a tener las funciones básicas solo se permite cierta cantidad de estudiantes y esto pasa en la mayoría de las aplicaciones y luego están estas cuentas que son de pago si usted es un o una docente que usualmente hace este tipo de actividades y le gusta como tener varias opciones pues podría ser ideal tener alguno de estos planes en el caso nuestro pues no va a ser así entonces vamos a ingresar con el gratis entonces nada más para que lo tomen en cuenta aquí les explica qué pueden hacer las personas por ejemplo los Pro y los Premium por ejemplo o el Premium Plus tienen derecho a que 200 personas jueguen o por ejemplo Premium Plus creo que son 500 personas entonces todo eso hay que tomarlo en consideración ¿ok? y bueno nada más para por ahí les va a decir igual lo que tienen lo que les voy a enseñar es lo más básico pero igual con lo más básico uno saca buenos resultados ahora sí ya cuando ustedes ingresan voy a poner acá vamos a ver aquí está y voy a ingresar de una vez voy a cerrar estas ajá y voy a ponerle que no la quiero guardar ¿ok? entonces vamos a ver esta así es como se va a ver como la página de inicio digamos o como la interfaz de primera entrada de nuestro CAHOOT si ustedes ya tuvieran vamos a ver algún tipo de CAHOOT o de cuestionario de hecho pues aquí van a ir apareciendo y de este lado también ¿ok? voy a ponerle de nuevo en español ajá y entonces quiero que vean lo siguiente ¿ok? esta parte es para que usted se vaya a el bueno para que usted siga como en la página principal de CAHOOT aquí en descubrir ustedes pueden venir y buscar una serie de CAHOOT que son públicos y pueden utilizarlos si fue el caso como el día de las elecciones o el día de los muertos etcétera entonces pueden utilizar opciones que estén abiertas al público ¿ok? aquí van a encontrar los CAHOOT que ustedes vayan a realizar o tengan realizados y aquí van a encontrar los informes y por acá los grupos ya voy a pasar esta parte que nos interesa ¿ok? pero mientras tanto voy a venir acá ¿ok? a la página de inicio vean que aquí salen mis datos ¿verdad? donde trabajo las cosas que he estado haciendo viene alguna información extra aquí también vienen como algunas opciones que se han jugado actualmente y entonces ya vamos a pasar a la parte de crear un CAHOOT ¿ok? recuerden que antes de crear cualquier material didáctico ¿verdad? o cualquier o que utilicemos X aplicación siempre tiene que tener un objetivo entonces digamos que el objetivo de que yo vaya a utilizar esta aplicación el objetivo vamos a ver va a ser de no sé reconocer por ejemplo el concepto huella ecológica y biocapacidad ¿verdad? entonces ese es mi objetivo de aprendizaje y ya decidí que voy a utilizar esta herramienta y que la evaluación va a ser formativa entonces vean que aquí salen como varias opciones que ustedes pueden utilizar voy a volver a ay ya no me sale en español pero bueno eh ustedes pueden utilizar varias de estas cuando vean esta opción que es como una coronita significa que es premium entonces que no la podemos utilizar pero no pasa nada porque aunque tengamos solo esta opción básica es bastante eh buena ¿ok? ahora sí esta es nuestra interfaz ay yo lo iba a pasar de nuevo al español pero bueno si sale en español son algunas ya vi son algunas cositas las que nos aparecen en inglés pero en realidad casi que todo está en español entonces esta va a ser nuestra primer pregunta ¿ok? entonces aquí vamos a poner nuestra primer pregunta en este espacio ahora tomen en cuenta que solo tenemos eh ciento veinte caracteres para escribir se pueden poner eh fórmulas ¿verdad? o estos símbolos matemáticos de ecuaciones matemáticas y demás que de eso no sé mucho entonces eh nada más para que lo vean por acá si tuviésemos la opción premium podemos importar diapositivas de powerpoint ¿verdad? que tengamos por ahí las podemos poner en la pantalla y en el juego y podemos importar hojas de cálculo pero en realidad esto complica más el uso de Kahoot así que vamos a explicarlo muy sencillamente para que usted se adentre y empiece a experimentar con la aplicación entonces vamos a ver mi primer pregunta está seleccionada en este caso la respuesta seleccionada y correcta es esta puede aquí ustedes eligen la cantidad de puntos que van a dar por una respuesta correcta digamos que yo quiero dar cero puntos quiero dar mil puntos quiero dar dos mil puntos ustedes lo eligen pueden poner más tiempo o pueden poner menos tiempo en este caso digamos que lo vamos a dejar igual en veinte y pueden hacer lo siguiente pueden buscar imágenes que tengan como en alguna biblioteca que tengan aquí mismo en la aplicación pueden cargar imágenes desde la compu o pueden poner videos que esto es muy interesante nada más recuerden que los videos tienen que ser muy muy cortos está bien casi de menos un minuto entonces para que lo tomen en consideración en este caso yo voy a poner una imagen y aquí está mi imagen listo aquí ustedes pueden elegir como la resolución el tamaño pero vean que esto es para opciones premium entonces listo acá yo ya tengo mi primer pregunta excelente ahora vean que aquí aquí mismo se marca voy a hacer mi segunda pregunta ahora vean lo siguiente aquí podemos elegir si de nuevo seguir con esto digamos con la misma aplicación que estamos haciendo estilo examen o podemos elegir un verdadero y falso ahora quiero que vean las otras opciones que tienen los planes premium está bien o pro que es como tener diapositivas donde las personas pueden escribir hay espacios de respuesta libre nubes de palabras encuestas rompecabezas y demás esto igual lo vamos a ver en otras aplicaciones próximamente pero nada más para que ustedes lo tomen en consideración de que si les sirve Cajut que es bastante factible pues podrían comprar un plan si no podemos seguir jugando con el examen ok vamos a hacer otra pregunta más elijo examen y voy a escribir aquí la siguiente pregunta aquí están mis opciones y de nuevo voy a marcar la respuesta correcta con el círculo y aquí vamos a elegir biocapacidad genial y de nuevo voy a elegir el tiempo que ustedes consideren correcto por ejemplo voy a poner en este ahí bueno supongo que ahorita se cambia 10 segundos y que tengo un valor de 2000 puntos voy a cargar una imagen nuevamente y voy a poner este ok como les dije podemos poner un video y listo ok esta es una imagen donde están explicando el concepto de biocapacidad pero no se ve bien y por último vamos de nuevo a la girota solo vamos a hacer tres preguntas para no saturar mucho y que se cansen viendo este mini tutorial pero vamos a poner la siguiente pregunta y entonces aquí si ustedes gustan ponen pueden llenar todos los espacios o puede ser que no los llenen todos está bien ven por eso dice opcional en este caso vamos a poner que si tiene una huella y no vamos a poner ningún tipo de imagen en esta bueno si vamos a poner una pequeña imagen de hecho hasta podríamos poner un video vamos a poner un video y ahora sí vamos a poner un video nada más para que lo tengamos acá aquí pegamos el enlace como vemos acá esta opción ustedes no pueden agregar más tiempo solo el tiempo que les permite la aplicación ven que son 10 segundos del video aunque pongamos un video muy grande no se va a reproducir entonces nada más para que ustedes lo tomen en consideración listísimo y digamos que ya terminamos nuestro kahoot aquí voy a venirme ya se está guardando pero aquí en draft pero aquí voy a cambiar el nombre del kahoot entonces por acá vamos a poner lo siguiente título huella ecológica y aquí pueden escribir una descripción que a ustedes les parezca importante pueden poner el objetivo de aprendizaje o las instrucciones y demás pueden elegir el idioma digamos que yo voy a poner español que se guarden mis kahoot aquí como es la opción gratuita solo va a decir apagado y por acá por ejemplo si ustedes tuvieran un video de youtube explicando no sé digamos que aplican la metodología de flipped classroom en su clase verdad del aprendizaje invertido o aula invertida lo aplica entonces recuerde que cuando se tiene este tipo de metodología siempre es bueno reforzarlo con algún tipo de actividad como esta entonces ustedes pueden enlazar ese video acá con este kahoot está bien nada más por si acaso ok vamos a ver español visibilidad para todos si le pongo solo tú pues solo lo voy a ver solo yo entonces que lo pueda ver todo el mundo y esta parte de música de lobi es una de las mejores partes porque usualmente la gente siempre está esperando escuchar la música de kahoot entonces aquí ustedes deciden qué música poner este es el clásico pero pueden elegir otro tipo de música que les parezca ideal ok entonces bueno ustedes escriben yo voy a elegir el clásico obvio y genial y le voy a poner hecho y huella ecológica ya se está guardando véanlo acá y voy a poner hecho y y y y y y y